¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Están listos? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Buenos días, Miss! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Ey! ¡Qué rico cafecito, Pame! ¡Yo quiero, yo quiero! Espero que hayan amanecido muy bien. Gracias a Dios, se llegó el día. ¡Casi, ya casi! Así que ¡eh! ¡Hola, Salvador! ¡Hola, Génesis! ¡Buenos días! ¡Ey! De vital importancia ahorita, chicos, por favor, coloque presente. Luego le doy la noticia. Así que coloque presente si no lo ha hecho. ¡Vamos ahí! ¡Vamos a ver! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola, Mónica! ¡Hola, Dimitri! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Good morning, Kaylee! ¡Buenos días! ¡Hola, Daniel Soto! ¡Me encanta su foto! ¡Me guardó pastel! ¡Eso, Salvador! ¡Vamos a ver! ¡Hola, Pau! ¿Cómo está, Pau? Así le digo yo, Pau. Pero es Pau, la verdad. Pero yo le digo de cariño, Pau. ¡Sí! ¡Daniel me guardó pastel! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Hola, Ariana! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenido! ¡Hola, Sigüenza! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo está? Por ahí tengo pendiente a algunos trabajos que me han enviado. ¡Buenos días! ¡Eso, mi amor! ¡Eso, las felicito! Recuerden, solo tienen hasta el día de mañana para enviar sus actividades y todavía aún no está pendiente. A los que están al día con sus actividades, les he mandado un mensaje, ¿verdad? De felicitándolos, que sus actividades han sido entregadas. Si usted no ha recibido ese mensajito, eso quiere decir de que está pendiente de trabajos, ¿verdad? Así que, buenos días. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Vamos a ver. Ya saludamos a Mónica también. ¡Buenos días! Vamos a ver. Recuerden, vamos a comenzar a compartir pantalla. Vamos por acá. Tema sencillo, chicos. No le tengan miedo al examen. Examen final. ¡Dios mío! ¡Qué horror! Voy a salir mal. Tranquilos. Tranquilos. Todo va a salir bien. Yo confío en ustedes. Sé que pueden. Siempre lo han hecho. Así que no se preocupe. El examen está, como dice, regalado. 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 Vamos a ver. Vamos a ver por acá. ¡Hola! Presente. Escríbame presente si usted no me ha colocado por ahí. Presente, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Después le digo, hay una sorpresa por ahí a los que están colocando presente. Vamos a ver. Ya saludé. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, vamos a iniciar. Quinto grado fácil. Esto no está difícil. Así que vamos a iniciar. Algunos ya hicieron un cuestionario. Algunos ya estudiaron previamente. Ya están listos. Esto es solamente un repaso, ¿verdad? Así que, hola, Débora. Buenos días. Colóqueme presente. Que el que no me coloque presente, entonces, ahí va a haber un problema. Vamos a tener un severo problema si usted no me coloca presente. Vamos a ver. ¡Eso! Bueno, vaya, vamos entonces. Jornada final de repaso. Ciencias, quinto grado B. Miércoles 25 de noviembre. Nos llegamos a la fecha. Listos, por favor, el viernes, ¿verdad? El viernes hay una gran sorpresa para ustedes. Por ahí, póngase hermoso, hermosa, más de lo que ya es. Porque ya es la despedida, chicos. Así que, cada docente está trabajando para que ese día sea inolvidable. Y poderlo compartir, aunque sea de una manera virtual, ¿verdad? De una manera que nunca creíamos que íbamos a llegar a esto. Pero, miren, lo logramos. Lo logramos. Gracias a Dios. Hola, Vila. Hola, Valeria López. Buenos días, señorita. Bienvenidos. Bueno, vamos a dar inicio, entonces. No me salen las caritas todavía de ustedes. No sé por qué. Así que, bueno, active su micrófono si usted conoce la respuesta a lo que vamos a dar inicio en estos momentos. Muy bien. ¿Qué siglas o qué significan las siglas VIH? Vamos a ver. Active su micrófono rapidito si usted lo sabe o escríbanmelo. Virus de inmunodeficiencia humana. Virus de inmunodeficiencia humana, dice por ahí. Vamos a ver. ¿Será cierto o no será cierto? ¿Será o no será? Muy bien. Virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Vamos a ver. ¿Quién me comenta qué es el VIH o cómo trabaja o qué hace el virus del VIH en el cuerpo humano? A ver, a ver. Así, en sus propias palabras, ¿cómo lo comprendió? Es una infección. Ajá. ¿Qué ataca qué, amor? Vale. Bien. Es una infección. Es un virus. Ajá. Los linfocitos T. ¿Y quiénes son los linfocitos T? Los que nos salvan de las otras enfermedades. Ajá. Ajá. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Hola, papá. Bueno, dice que es un virus que ataca al cuerpo y que nos defienden de otras enfermedades. Ajá. Dígame. Que si una mujer embarazada lo contrae, también el hijo puede morir ya sea la enfermedad. Ok. Pueden hacer también con el virus. Ah, muy bien. Correcto, correcto. ¿Qué sucede? Una persona exportadora del VIH, ya me lo dijeron por ahí, dice que es un virus que ataca a las células especializadas. Ya por ahí ya me dijo el nombre, pero lo voy a detener el nombre ahorita. Ataca a unas células especializadas del sistema inmunitario. ¿Y qué significa sistema inmunitario? El que nos defiende de las enfermedades, ¿verdad? Eso sí, cuando ya estas células son atacadas por el virus, entonces, a ver, una pregunta, una pregunta seria. ¿La persona muere de VIH? A ver. No. No. No, Miss. No. A ver. No. ¿Por qué no? Entonces, ¿de quién muere? A ver, a ver, eso, analicemos. Me gusta que usted, ok, está bien. Oye, otra enfermedad es porque los linfocitos T ya no pueden combatirlas. Oh, correcto. Excelente respuesta. La persona no muere del VIH en su mayoría de casos. Cuando una persona exportadora del VIH no muere de la enfermedad, sino que muere de otras enfermedades que le dan, ¿verdad? Porque los, ya lo voy a decir, mejor no lo dijo. Estas células especializadas defienden a nuestro cuerpo y cuando ya no tiene esta defensa, la persona se puede enfermar de cualquier otra enfermedad y puede fallecer, ¿verdad? Entonces, la persona en su mayoría no muere del VIH, sino que de una enfermedad que avanza, ¿verdad? Ya vamos a ver entonces. Muy bien. Pregunta, otra pregunta. ¿VIH y SIDA son lo mismo? Sí. ¿Sí es lo mismo? No, no es lo mismo. El VIH es la enfermedad propia y el SIDA es después, cuando viene mejor. Lo avanzado. Eso, qué barbaridad. Ya ve, es que ustedes no, qué barbaridad. Correcto. VIH y SIDA no son lo mismo. Ahora bien, el SIDA es como que la enfermedad cuando ya está en su etapa final, cuando ya la persona ya, su organismo ya no tiene esas células que lo están defendiendo. Entonces, llega a esta etapa final en el cual muere la persona, ¿verdad? Entonces, de cualquier otra enfermedad se le conoce ya como el SIDA. El SIDA ya es la etapa final y el VIH es el virus, ¿verdad? A ver, ¿hay tratamiento contra el VIH y el SIDA? Solo hay medicina, no existe cura. Ah, correcto. A ver, ¿y la persona con el tratamiento? ¿Qué le pasa a la persona que toma el tratamiento? Si da positivo, se recupera. Si da positivo y comienza el tratamiento, puede llevar una vida normal, ¿verdad? Sí, sí, correcto, correcto. Excelente. Y aquí viene la siguiente. Pero tiene que tomar la medicina a diario porque si no, las células pueden adaptarse y volver a comenzar el trabajo. Correcto, correcto, ¿verdad? Ahora bien, muchas personas con esta enfermedad, de tanta medicina que toman, porque son bastante, también se enferman, ¿verdad? Su sistema digestivo también se ve afectado y ahí vienen muchas consecuencias, ¿verdad? Muy bien. Y ahora sí, mire, dice, ¿cómo se llaman las células que atacan el virus del VIH? Ya me la dijeron por ahí. Linfoncitos T. Linfoncitos T, ¿verdad? ¿O qué otro nombre tiene? Vamos a ver, linfocitos T. ¿O cómo se llaman también? Vamos a ver. Células madres. ¿Cómo, cómo? Células madres. Ajá, pero tiene, ahí lo vimos exactamente, las células C de, ¿qué número? Ah, ya no, oí sí, ya vi. Cuatro. Ah, exacto, correcto, segura, amor, segura, correcto. Las células se llaman las células T o los linfocitos CD4. Ahí está, ¿verdad? Los dos nombres de los cuales usted puede conocerlos. Pero después llevaba un signo de más. Correcto, correcto, ahí sí, ¿verdad? Lo puede, puede aparecer como no puede aparecer, así que eso no se preocupe. Si usted sabe que se llaman células T o células CD4, ahí está, eso, ahí estamos entonces. Uy, quiero ver, se me trabó el mouse. Ok, muy bien. Pregunta siguiente o siguiente pregunta. ¿Cuál es el significado de la palabra SIDA? A ver, a ver, a ver, veamos. SIDA, ¿qué significa? Síndrome. Síndrome. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Correcto, síndrome, esta palabra es bien así como que traba la lengua, ¿verdad? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, etapa final, ¿verdad? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida y se le considera como la etapa final de la infección en la persona. Uno ya, cuando le da eso, ya está listo para irse con el chavo del ocho. Bueno, algo así, ¿verdad? Entre otras palabras, correcto. Entonces, ahora bien, es muy fácil no poder contraer esta enfermedad y vamos a ver entonces por acá qué sería entonces. Uy, mire, ve, qué barbaridad. Esta palabra no se quiso ocultar. El VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, ¿cómo se transmite? Vaya, vamos a ver, una palabra y una imagen, ¿cómo se transmite? Por jeringas usadas por personas portadoras con otras personas y también con rasuradoras. Ah, navajas de afeitar, correcto, ¿qué más? ¿Cómo se puede? Por sangre. Por las transfusiones de sangre, ¿verdad? Pero ya hablamos en la clase de que en El Salvador hacen un estudio riguroso a las personas que quieren donar sangre, ¿verdad? No es que yo vaya a llegar y les diga, ok, tomen mi sangre y désela a cualquiera. No, ellos hacen estudios especializados para ver si usted puede donar esa sangre, ¿verdad? Aparte de los requisitos que existen. Muy bien. ¿De qué otra manera se puede contraer el virus del VIH? Por la leche materna que le da la madre al hijo. Correcto. Si es portadora. Correcto. Si la madre es portadora del VIH, se lo pueden transmitir al bebé, ¿verdad? Muy bien. Hay otras maneras. Me falta una, una, una. Relaciones sexuales sin cuidado. Sin protección. Exacto. Pero, mire, la enfermedad no le tiene que temer porque simple y sencillamente hay algo que es fácil, ¿verdad? Cuando usted ya esté más grandecito decíamos de que la abstinencia, la palabra abstinencia es no, como yo me abstengo de beber agua, o sea, no tomo agua. Yo me estoy absteniendo, el ayuno es una abstinencia de la comida. ¿Por qué? Cuando yo estoy ayunando, yo no ingiero alimento porque estoy en momento de oración con Dios, ¿verdad? Entonces, la abstinencia de alimento. Entonces, la abstinencia de las relaciones sexuales antes del matrimonio o solamente con la persona que yo, yo decidí y Dios me la brindó, pues entonces ahí está, ¿verdad? Esta enfermedad se puede erradicar si hacemos esos, esas medidas. Y muy bien, lo decíamos por ahí, relaciones sexuales llevadas a cabo sin protección, hay que serle fiel a la pareja y ahí no va a pasar nada. Otra es durante el parto, decíamos, de una madre portadora hacia el hijo, decíamos también el compartir jeringas y navajas de afeitar, como lo decíamos por ahí. ¿Cuáles son las navajas de afeitar? Las rasuradoras que nosotros conocemos, ¿verdad? La grilleta. Ah, también, eso. Y también por medio de la leche materna si la madre está contagiada. Esas son las formas en que se puede transmitir. La mayoría, la mayoría de personas la ha adquirido por la primera, ¿verdad? Las relaciones sexuales llevadas a cabo sin protección. Y por eso, venimos acá y vamos a ver la siguiente. A ver, ¿cómo no se transmite? Ya decíamos, ¿verdad? Este, este, no puse cómo no se transmite, pero lo vamos a hablar acá. O sea, ¿cómo no se transmite? A ver, ¿cómo yo no me puedo enfermar? Prácticamente sería casi lo mismo. ¿Cómo yo no me puedo enfermar? Estando en el mismo lugar de otras personas o abrazándolas. ¿No se puede contagiar así? No. Correcto, ¿verdad? Yo no me voy a contagiar si abrazo a una persona, si beso a una persona, si compartimos el mismo sanitario. Qué felices somos los humanos. Eso, claro que sí. A través de la picadora de un mosquito tampoco, ¿verdad? Así no se transmite el VIH. Ahora bien, ¿qué puedo hacer entonces para no transmitir? Una pregunta. Dígame, amor. ¿Por qué no se transmite vía zancudo si el zancudo lo que lleva es la sangre? Exacto. Excelente pregunta. El zancudo viene y tiene sus patitas o no sé cómo le llamaríamos, como tipo anestesia, que usted lo puede tener ahí y usted no siente que le está succionando la sangre. Hay un contacto con la sangre. Viene el zancudo, ya me picó o picó a otra persona y vas a picar a otra persona. ¿Por qué no se transmite? Aquí va la respuesta. Porque el virus no es lo suficientemente fuerte para poder contagiar al zancudo, ¿verdad? Entonces, no se puede contagiar de esa manera. Así que de eso no tenga usted ningún temor. Ay, ¿el zancudo me va a pasar esta enfermedad? No, ¿verdad? Ahí sí no. Eso no es posible. El virus no es capaz de sobrevivir en el cuerpo del zancudo. Así que eso no hay de preocupación, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, ¿cómo yo no me voy a contagiar del virus? Ok, la abstinencia sexual. Ahí está la palabra clave. Abstinencia. Sertirle a la pareja. No compartir navajas de afeitar ni jeringas, ¿verdad? Con nadie. Las personas que son médicos o que trabajan con el uso de la sangre. Por ahí escucho a alguien. ¿Alguien quiere opinar? ¿Escuché una vocecita por allá? No. Bueno, ok. Entonces, los médicos... Cuando trabajan con sangre, usar guantes de látex. Correcto, amor. Eso, ahí está, ¿verdad? Por eso, los médicos siempre antes de atender salud, antes de atender a una persona, a un paciente, ellos tienen que utilizar guantes, ¿verdad? Es para su propia protección también. Muy bien, vamos a avanzar por aquí y venimos con... A ver, preguntas. Etapa en la que el óvulo no fecundado se descama y los restos del tejido son expulsados por la vagina junto con la sangre. A ver, ¿cómo se le llama este...? Periódico. Periódico. Ah, eso, Daniel. Estábamos cerca. Es un sinónimo de la palabra, pero le felicito muy bien. Menstruación, ¿verdad? La menstruación es la etapa en la cual el óvulo no fue fecundado. ¿Y qué es la fecundación? Eso mejor se lo voy a decir más adelante porque usted me va a dar la idea. Eso, eso, famé. Muy bien. Expulsado, ¿por dónde? Por la vagina junto con la sangre, la cual viene de algunos vasos sanguíneos, ¿verdad? Y como el óvulo se descama, así es como se produce la menstruación. Viene la segunda. Difícil, difícil. ¿Cuánto tiempo dura el ciclo menstrual? A ver, hablábamos de que era así, muy diferente en cada chica. A ver, veamos. ¿Cuánto tiempo dura el ciclo menstrual? Esta sí ya está difícil. De cinco a ocho días. Un poquito más, un poquito más. Esos quizás son los días en que se ve el sangrado ya fuerte. A ver, veamos. De tres semanas, una semana. Oh, va. Eso, va. Muy bien. Bien, por aquí tenemos eso, ¿verdad? Veintiocho días, pero puede ser el ciclo menstrual. Es el tiempo que se tarda para que vuelva a llegar la menstruación, ¿verdad? Son veintiocho días y esto puede variar en cada mujer. Más que yo no tengo audífonos. No tiene amor, pero me escucha. No, no tengo audífonos. O sea, tengo audífonos, pero no los estoy ocupando. Entonces, y más que mi mamá está allá abajo y mi hermana está en el otro cuarto donde yo duermo y está a todo volumen y creo que se escucha a través de las ventanas. Entonces, los vecinos están escuchando todo. Bueno, estamos aprendiendo juntos. No se preocupe. Lo importante es que usted me escuche, amor. Ok. Veintiocho días, pero esto puede variar en cada mujer, ¿verdad? ¿Cómo se llama el periodo que tiene o que dura la recuperación del sistema reproductor femenino justo después del parto? A ver. Coito. ¿Cómo? Coito. Ah, no. Dice, ¿cómo se llama el periodo de tiempo que dura la recuperación del sistema reproductor femenino después del parto? Ay, yo pensé que, ¿cómo se llama? Ajá, pues, ¿y cómo se llama? Decíamos que la mamá, pues, después de dar a luz al bebé, tiene este tiempo de recuperación, de descanso. Ay, ya vi, ya vi, ya vi. ¿El parto? No, el parto es, ya vamos a ver qué es el parto. Dos partos. Posparto. Pero lo vimos con otro nombre, siempre con P. Vamos a ver. Porperio. Exacto, eso. ¿Quién me dijo eso? ¿Quién me dijo eso? Yo, Miss. Nombre, nombre. Génesis. Génesis. Ah, ok, Génesis, muy bien. Vaya, ok, ok. Bien, el tiempo de recuperación del sistema reproductor femenino justo después del parto es el puerperio. Recuerde, ¿qué es el parto? Ya, lo vamos a ver por ahí. Eso está fácil, ¿verdad? Y se me da un punto en el examen. Vamos a ver, ya, al final daré los, daré los, los, las, ¿cómo que? Ah, la sorpresa. Yo creo que es más partísima para mí, deme mil puntos y ya. Ok. ¿Qué es la fecundación? A ver, vea la imagen y en sus propias palabras. ¿Qué es la fecundación? Es el momento en que un espermatozoide se une con un ovario. Generando, ¿qué? Vida. Vida, correcto. Generando vida. Correcto, digamos. Correcto, ¿verdad? Eso sin miedo. Proceso en el cual se unen los gametos sexuales masculino, el espermatozoide y femenino, el óvulo, posibilitando la vida, ¿verdad? Aquí, a la unión de ellos dos, se le conoce con el nombre de fecundación. Vaya, ahí está. ¿Qué es el embarazo? A ver, a ver. Embarazo, ¿qué es? Momento, etapa, periodo, a ver. Es una etapa de nueve meses. Ah, que puede durar nueve meses, ¿verdad? Exacto. Correcto, correcto, ¿verdad? Periodo de tiempo que dura desde la fecundación, o sea, desde la unión, hasta el parto. Por eso decíamos, el puerperio no es el parto. No se me vaya a confundir. El puerperio es justo después del parto. ¿Y qué es el parto? Ahí sí ya lo tenemos, que es la salida del bebé, la expulsión del bebé. Hola, dígame. Porque es importante que los bebés lloren después de nacer. Ah, para... Para saber si están vivos o no. Correcto, correcto. Imagínense, no llora. Hay bebés que no lloran, entonces los doctores pues no le ven signo, no ha comenzado a respirar, y cuando lloran comienza a inhalar el oxígeno, ¿verdad? Entonces ya comienza a agarrar colorcito, ponerse chapuito lindo, así precioso. Entonces si los doctores no ven que no llora, entonces ahí la nalga. Si no ven nada, si llorar solo nace tranquilo. Sí, se han dado casos en el cual, pero lo está respirando. El doctor observa sus signos vitales, comienza a ver que está respirando, pero el bebé nació tranquilo, sin llorar. Vamos a ver quién de ustedes nació sin llorar. Los doctores botan al piso el bebé. Ay, qué grosero. ¿Quién nació aquí sin llorar? Vamos a ver. ¿Quién nació aquí sin llorar? Todo. Hey, preguntémosle a las mamitas. ¿Será que habrán llorado todos ustedes? Yo creo que sí, cuando nací lloré. Sí, yo creo que sí. A mí sí, yo sí lloré. ¿Es de que los niños les ponen la cabeza o no? Uy, no entendí esa palabra, Daniel. Yo sí, dice Valeria López, que lloró. Ah, pues sí, dice que llorando, mi mamá. Ah, ya ven, ya ven. Todo es que creo que la mayoría han nacido llorando. A ver, díganme y me dicen después. Yo solo he visto bebés en algunos partos grabados. De repente, que bien tranquilos, que nacen hasta riéndose los niños. Qué chivo. Muy bien. Entonces, ok, por favor, no se me confunda. El parto es el momento de la expulsión y el puerperio es después del parto. ¿No le estoy bailando? Le creo, le creo que sí. Ya voy a hablar con su mamá. Muy bien. Y que le cuente la vez que la enfermera me tiró de cabeza. Ay, bueno. Una mujer me trató de robar cuando yo estaba, cuando mi mamá estaba ya en el puerperio. De verdad, en el momento de recuperación. Mire, no, hay que tener cuidado porque hay personas con un mal corazón. A ver, ¿quién me dice el orden correcto de los conceptos que hemos visto? ¿Qué va primero? Fecundación. Fecundación. Después, ¿qué va de la fecundación? Embarazo. ¿Y después? El parto. Espérenme, espérenme, espérenme. Uy, ahí escuché una palabra que no iba. Después de la fecundación, ¿viene quién? El embarazo. Después del embarazo, después del embarazo, después del parto. ¿Y después del parto? El puerperio. El puerperio. Ahí, sí. Vaya, eso. Y no se le olvide ese orden, ¿verdad? No puede ser de otra manera. Muy bien. Vamos a la siguiente. Enfermedad contagiosa llamada sarampión alemán y que viene del género rubivirus. La rubiola. Ah, perfecto. La rubiola. La rubiola, correcto. A ver, alguien que me diga, ¿y qué es la rubiola? A ver, coménteme antes de que aparezcan las preguntas. A ver, alguien que me diga, ¿qué es la rubiola? ¿Cómo se contrae? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a ver así. El conversatorio. A ver, a ver, a ver. Ay, ya lo vi, ya lo vi. Se les olvidó de lo que se recuerda. Es como una gripe, ¿no? Ajá, es como una gripe. ¿Y qué le pasa a la persona? Se debilita. Se debilita. ¿Qué otros síntomas? Hablábamos de los ojos. ¿Qué le pasaba a los ojos? Dolor de músculo, se rojecía en los ojos. Ajá, correcto. Le dan estado de fiebre, ¿verdad? Muy bien. Erupción en la piel. Erupción en la piel, correcto. ¿Y esta enfermedad tiene, tiene, cómo se llama? ¿Se puede evitar? ¿Tiene cura? Sí, tiene una vacuna. Ah, no hay cura, pero sí hay una vacuna, ¿verdad? ¿Cómo se ha detenido esta enfermedad? A través de la vacunación masiva. Nos vacunamos y eso es muy importante. A ver, ¿qué significan las siglas S-R-C? ¿Y en qué consiste? Sí, síndrome de la rubiola congénita. Y eso, ¿y en qué consiste? Vamos a ver, síndrome de la rubiola congénita. Eso. ¿Y en qué consiste? Se le agrandan los glan... Eso, ¿qué? Ajá, los glan... Los glan... Ay, esta palabra se me traba. Se inflaman, ¿verdad? Correcto. Muy bien. ¿Y en qué consiste el síndrome de la rubiola congénita? Ay, pregúntale. Pregunta seria. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, ya vi, ya vi que están ahí analizando, analizando. Yo sí, dice, veamos, veamos. Este síndrome de la rubiola congénita lo adquiere la mujer cuando está en su periodo de embarazo. ¿Y qué pasa cuando la mujer adquiere esta enfermedad en el momento del embarazo? Puede ser... Correcto, ¿verdad? El bebé puede sufrir muchos malformaciones y puede hasta morir. El síndrome de la rubiola congénita, si la mujer embarazada lo contrae, contrae la rubiola, por acá, el niño puede morir o puede tener diferentes enfermedades. Y vamos a ver cuáles son. Muy bien, otra. ¿Cómo se llama la vacuna contra la rubiola? A ver, a ver. Son en dos siglas también. ¿Cómo se llama la vacuna contra la rubiola? SR. SR. ¿Y qué significa SR? Dame cinco puntos. Veinte, la buena. ¿Qué significa? ¿Qué significa SR? Ya ve, ya le bajé diez. Ya le bajé cinco. A ver, ¿qué significa SR? Vamos a ver, vamos a ver. Ya lo agarré, ya ve. Ya ve. Correcto, ¿verdad, Santi? Se le llama la vacuna contra la rubiola SR. Dice síndrome de la rubiola. Correcto, así de sencillo, bárbara. Muy bien. Siguiente pregunta. Ahí tenemos la imagen. Mire, qué lindo. Y de esta imagen voy a sacar la otra pregunta. ¿Qué significa triple viral y qué enfermedades son esta que está acá? Vamos a ver. ¿Qué significa triple viral y qué significa SRP? ¡Tanto, Dios! ¡Ay, sí! Vamos a ver. Alguien, alguien. Punto para que me lo diga. ¡Ay, ay, ay! Cinco. No me acuerdo qué digo. Cuatro. Ajá, ajá. Tres. Sarampión, rubiola. Ajá. Y en una. Esa P. Ajá, esa P. Esa P. A ver, ¿quién me dijo eso? Nombre, nombre. Nombre, nombre. Pues Camilo Ramos, si no me equivoco. Camila, ¿fue usted? Sí. Ah, vaya, tiene punto. Correcto. Esa P. Es de paperas. ¡Ay, qué bárbara! Le aplaudo. Esa P. Es patititis. Es tan chula. Muy bien. ¿Qué significa la vacuna? La triple viral. Por ahí es una mezcla de tres componentes, tres enfermedades atenuadas, ¿verdad? Que no vienen fuertes. Son tratadas que son el sarampión, la rubiola y las paperas. Esta vacuna se la colocan a los niños a los seis años y chiquititos al año, ¿verdad? Entonces, eso es importante la vacunación. La triple viral es la mezcla de los tres componentes de las tres enfermedades. De sarampión, rubiola y paperas. Muy bien, muy bien. Ahí estamos, entonces. Ey, dato importante, no se le olvide. Ok, rubiola. ¿Cómo se propaga o cómo se adquiere? Se adquiere a través de... Por medio de gotas de saliva. De la saliva. Que quedan suspendidas en el aire. Correcto, ¿verdad? Por medio de la propagación del aire, por las gotitas pequeñas, gotitas, diminutas gotitas de saliva. El enfermo debe de estar aislado. Ya se enrimó, ya presenta los síntomas, que ya los vamos a ver. Hay que tenerlo aislado. ¿Qué complicaciones puede suceder en el embarazo si la persona... Ay, qué rápido. Si la persona contrae la rubiola cuando está embarazada, ¿qué le puede pasar? En la SRC, síndrome de la rubiola congénita. El bebé puede nacer con ceguera, sordera, retardo mental y alteraciones cardíacas. Estas son las enfermedades que puede tener el bebé si la madre en el estado de embarazo adquiere esta enfermedad de la rubiola. ¿Y cómo se le llama si la mamá la adquiere? SRC, síndrome de la rubiola congénita. Ceguera, sordera, retardo mental. Y alteraciones en el sistema cardíaco, ¿verdad? ¿Cómo se previene? Fácil y sencillo. Con la vacunación. No hay otra medida de prevención. La vacunación. Si la mujer está embarazada, obviamente ya no se puede vacunar. Se vacuna antes, decíamos, ¿verdad? ¿Qué pasa si se vacuna cuando está embarazada? No se puede, amor. Los doctores no lo pueden hacer porque ya la enfermedad ya la tiene. Ya la complicación en el bebé ya puede nacer ciego, sordo. Entonces ya no se puede. Y como el bebé, recuerde, una mujer en estado de embarazo no puede tomar cualquier medicamento porque puede sufrir un aborto, puede nacer el bebé con malformaciones. Por eso es recomendable que ninguna mujer embarazada esté tomando cualquier medicamento. Solo tiene que ser recetado. Dígame, Daniel, ¿qué me iba a preguntar? ¿Sabe que ya a mí me falta la vacuna de los 10 años y ya cumplí 12? Sí, es que mire, yo creo que en este momento a todos nos agarró así en curva, ¿verdad? Pero fíjense que yo hace poquito me tocó llevar a mi gordo a pasar consulta porque le dio su proceso gripal que me asusté. Dios mío, que no voy a tener nada malo. Pero ya están atendiendo en las unidades de salud, ya están atendiendo en los seguros. Por favor, si usted lo visita, siempre, ¿verdad? Con su alcohol gel, su mascarilla y no ande tocando nada. Así que ella puede ir a pasar consulta si tiene vacunas pendientes o si tiene citas, ¿verdad? Así que, pero por ahí hay que hacer caso a las indicaciones de mamá o papá. Es que a mí me dan miedo las vacunas, entonces no le digo a mi mamá. Ah, pues ya voy a hablar con ella, le voy a mandar un mensaje. Ah, mentira. Mentira. ¿Cómo dices, amor? Por dos. Ah, vaya, pues ya tengo con quien hablar también otro papá. ¿Qué síntomas produce la rubiola? Aquí lo tenemos, la erupción cutánea, que es en la piel. Esos son los síntomas, ¿verdad? Concutivitis. Correcto, correcto. Fiebre leve, como decían por ahí. Síntomas de catarro, como una simple gripe. Dice, a mí ya me pusieron a lo... Ah, de beso. Felicito, pájame, la felicito. Y por último, los ganglios inflamados, que decíamos por ahí, ¿verdad? Que decía Kaylee, los ganglios inflamados, conjuntivitis, erupción cutánea. Estos son los síntomas de la rubiola, ¿verdad? Muy bien, vamos, vamos aquí ya casi finalizando. Tipo de energía renovable que se obtiene de una fuente natural e inagotable. En este caso, el sol. ¿Cómo se le llama a este tipo de energía que proviene del sol? A ver, a ver. Energía solar. Energía solar. Así de sencillo, correcto, sin duda. Así, ¿verdad? La energía solar, porque proviene del sol. Bueno, ¿hay una vacuna de los 11? No, quiero ver. Bueno, no me acuerdo. Realmente ahorita no me acuerdo. Creo que sí. A lo de los 11 tienen una pendiente. Lo que pasa es que a veces son refuerzos, amor. Y por eso tienen que estar pendientes. Si les toca refuerzo a los 11 años. O si no, pues se pasa el tiempo. Ya tengo 12 y no me la puse. Los doctores, como es un refuerzo, es como para seguir ahí cuidándolo. Lo hacen, ¿verdad? Así que sí, tiene que ser el refuerzo. Energía solar. Muy bien. ¿Qué beneficios proporciona la energía solar? A ver. Mencióneme. A ver. Camila tiene un punto. Vamos a ver quién más. Vamos a ver. ¿Qué beneficios produce la energía solar? Es, es, es. Veamos. La energía. Ah, produce energía. ¿Qué más? ¿Es contaminante? ¿No es contaminante? Amigable para el planeta. Exacto. Correcto. Muy bien. Ahí estamos. En medida general, es una necesidad primaria y biológica para vivir. Porque los seres humanos, porque las plantas, porque los animales necesitamos de este tipo de energía, del sol, ¿verdad? Entonces, es muy importante para la vida. Dice que, aparte de eso, una medida general es la necesidad primaria. Pero también la energía no contamina, la energía solar es renovable, está disponible en todo el planeta. Es fácil, como decíamos por ahí, para la naturaleza, ¿verdad? Las plantas realizan la fotosíntesis, se obtiene la vitamina D, la tierra mantiene su temperatura, en fin. ¿Qué podemos decir en una sola palabra? Es una necesidad primaria para vivir. No podríamos vivir sin el sol, ¿verdad? ¿Está de acuerdo conmigo o creo que podemos vivir sin el sol? No, 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 porque si no hay sol. No, estaríamos congelados también. No habría ni oxígeno, aparte de estar congelados, porque las plantas producen el oxígeno por medio de la fotosíntesis. Para los artesanos y los agricultores, ¿qué será? Café, maíz o trabajo de madera, etcétera. Correcto, correcto, muy bien. Eso es importante para ellos también, para los agricultores. Y vamos por acá, tipos de energía solar que existen. En primer lugar, la energía fotovoltaica, ¿verdad? Los cuales necesitan los paneles solares. Esto se obtiene la energía o la electricidad a partir de la radiación del sol. Usted coloca un panel solar, este guarda la energía y se produce la electricidad, la energía fotovoltaica. Tenemos también la energía híbrida. Esta híbrida me encanta porque es la unión de dos fuentes de origen natural, ¿verdad? El viento, la del sol, esta energía se produce a raíz de estas dos fuentes de origen renovable. Este tipo de la energía híbrida. Y por último tenemos la que viene del sol, ¿verdad? El calentamiento, la energía térmica. Aprovecha la energía del sol para producir calor. En el calor podemos cocer alimentos, así como en la cocina solar. Esta es la importante de la energía térmica. Usa el calor. La energía híbrida se une con otra fuente de origen renovable. Y la fotovoltaica es la que almacena a través de la radiación, ¿verdad? A través de los rayos solares. Sí, sí. Hola, amor, dígame. Hay algunas personas que se broncean así con la energía térmica. Ah, también, también, también. Es muy importante, correcto. Y, ok, chicos, ¿quién me lee eso? ¿Quién me lee? ¿Qué dice ahí? Yo. ¿Qué dice? Dígame, dígame. Eso, pero ahí le estamos cortando algo. ¿Qué le estamos cortando? Vamos a ver. Pero ahora bien, pregunta. Él no puedo. Ajá, él no puedo. Elimínelo, córtelo, bórrelo, quítelo. Sí puede. Así que vaya. Ahorita tienen repaso con Mr. Johnny, ¿verdad? Ahorita lleve todo el conocimiento. A la hora de realizar el examen, siéntese, respire, tenga su vasito de agua, pero no se lo vaya ahí a tirar encima de la compu o tome agua. Y, en nombre de Dios, haga el examen que usted va a poder. Dígame. ¿A qué hora va a hacer la clase con Mr. Johnny? Creo que es a las nueve, a las nueve. Terminando esta, esperan unos minutos y viene Mr. Johnny. Así que, bueno, chicos, bendiciones. Los quiero mucho. Los espero el día de mañana. Adiós, mi hijo. Adiós. Y por ahí. ¿Qué pasa los cultos? Ah, sí. Así que, ok. Todo el que colocó presente al inicio por haber asistido a este último repaso, todos tienen un punto. Y Camila, por favor, una sorpresa. Así que usted, por haber participado este día, tiene un punto por haber estado en la clase, ¿verdad? Y yo puse presente. Hasta le voy a enviar. Pero si me saco diez, me lo va a dejar en... Bueno, si le falta puntuación en algo para que sea mejor, le va a servir. Así que, todo el que se unió este día a la clase tiene un punto y Camila tiene más. El viernes tendré una grabación de un estudio. Yo, en serio, no va a estar con nosotros en la despedida, entonces. Ok, vayamos a ir bien. Sí, no va a estar, mis... Cami, Cami, por ahí tiene una presentación. Dice, ¡eh, qué chico! Sí, no va a estar. Ok, chicos, un minuto que va a estar y da, señorita. Feliz día. Cualquier duda, estoy ahí a la orden en el teléfono para responder sus dudas. Feliz día. Los quiero mucho. Dios me les bendiga. Feliz día, amor. Feliz día. Y con todo, por favor, denle con todo que se puede. Bye. Bye, bye, bye. Bye, bye.